La peluna, la pelumbra, algo acecha, un escalofrío te va a invadir El aire pese a, no hay salida, la noche está por decidir Miras detrás, algo sigue tus pasos, los ojos rojos brillan en la oscuridad Las luces parpadean, el suelo cruje, sabes que nadie te podrá escuchar Tu corazón late fuerte, no hay control, una sombra se mueve en el salón Te acercas, tiemblas, la noche es cruel, y la penuda, poco va a suceder Es la noche de sombra, no podrás correr Los andas más bailan, y te quieren ver caer Es la noche de sombra, nadie te salvará Entre risas y gritos, aquí todo acabará Noche de sombra Las paredes susurran, secretos ocultos, hay algo en el espejo que no eres tú Una risa se burla de tus movimientos, y tus piernas no pueden moverse más Las sombras te envuelven, no hay vuelta atrás Un escalofrío te hace temblar El reloj se detiene, el tiempo es fatal Y el suelo se abre bajo tu caminar Es la noche de sombra, no podrás correr Los fantasmas bailan, y te quieren ver caer Es la noche de sombra, nadie te salvará Entre risas y gritos, aquí todo acabará Noche de sombra, sombra, sombra Un portal se abre bajo tus pies Los ecos te llaman desde el más allá Te pierdes en un laberinto sin final La sombra ríe, no hay marcha atrás Un paso más, y todo cambiará La música te atrapa, no podrás parar Cuerpos que bailan en la oscuridad Te suman al juego, nunca escaparás Es la noche de sombra, no podrás correr Los fantasmas bailan, y te quieren ver caer Es la noche de sombra, nadie te salvará Entre risas y gritos, aquí todo acabará Noche de sombra, no te dejará En esta noche eterna, la sombra te atrapó Bailarás por siempre, su chisatros No importa cuánto intentes escapar La noche de sombra, nunca te dejará Es la noche de sombra, no podrás correr Los fantasmas bailan, y te quieren ver caer Es la noche de sombra, nadie te salvará Y te salvará Entre risas y gritos, aquí todo acabará